Y seguimos aquí en directo en el Festival de la Luz, ahora mismo, 2 y 46 minutos, hora de Madrid, hora de España. Ahora con una buena amiga también, colaboradora de este canal de Alex Comunica, como es, Yenma Vila, profesora de terapia estructural y además una estupenda profesora de lectura y sanación de Laura. Y con ella pues vamos a hablar, como no, de Antoñito, que siempre tenemos aquí la columna de Antoñito, donde, bueno, es la manera de explicar gráficamente cómo funciona esta terapia, que es capaz de alinear columnas y devolver el equilibrio al sistema nervioso a distancia. O sea, tú puedes estar en México, Yenma está aquí en Barcelona y tranquilamente te alinea la columna sin necesidad de tocarte. Yenma, bienvenida. Gracias, Alex. ¿Cómo estás? Pues bien, bien, estoy bien. La verdad que bien. Bien de estar aquí, bien del Festival. Festival de la Luz, el público más guapo que tenemos. Y aún siguen aguantando, han venido a primera hora y siguen aquí. Sí, bueno, hoy hasta las 12 de la noche, ¿eh? ¿Os vas a quedar aquí hasta las 12? Venga, ¿seguro? Ostras, qué bien, qué bien. Muy bien, ya. Yenma, hoy, tema aquí y ahora, que esto siempre lo decimos, ¿no? Y todas las tradiciones espirituales habidas y por haber, todo el mundo habla de lo mismo. Presencia, estar en el aquí y el ahora, porque es cierto que en el aquí y el ahora no hay problemas, no hay dolor, no hay futuro, no hay pasado, solo hay presente y nada más, ¿no? Pero claro, eso es muy fácil de decir y muy difícil de hacer. Exacto. ¿Cómo experimentar el aquí y el ahora, ahora mismo? Bueno, primero de todo decir que, aunque muchos de nosotros somos formadores y yo llevo muchos años trabajando conmigo misma, es uno de los puntos difíciles de gestionar en este plano, es estar en presente, ¿no? Porque nuestra mente muchas veces va hacia adelante o se queda enganchada atrás, ¿no? A mí me pasa, ¿no? Por ejemplo, este verano estaba disfrutando, estaba en un río disfrutando, dejándome llevar y me costaba dejarme llevar y me costaba disfrutar que estaba feliz, que estaba bien, que estaba todo bien, ¿no? O sea, que mi mente estaba todo el rato saboteándome, intentando… Y yo misma decía, ostras, ¿qué estoy haciendo? Disfruta que estoy de vacaciones, disfruta que estoy aquí, disfruta de las flores, disfruta del agua, disfruta de mirar al cielo y todo el rato la mente me saboteaba, ¿no? Entonces, darte cuenta de lo importante que es, darte cuenta de que tú tienes tus emociones, tú tienes tus pensamientos y que nadie puede controlar lo que hay dentro de tu aura, lo que hay dentro de tu realidad, ¿no? Que yo no puedo controlar lo que tú haces, lo que mi marido hace, lo que mi hijo hace, lo que mi jefe me hace. Esto no lo puedo cambiar ni lo puedo controlar, pero sí que puedo controlar y cambiar cómo yo me siento, cómo yo pienso, cómo yo reacciono delante de eso, ¿no? Y lo que también puedo controlar es observarme, ver qué traumas, qué bloqueos, a quién soy fiel, qué hago con mi energía, qué hago con mis pensamientos, ¿no? Y en qué me estoy bloqueando y buscar soluciones a eso, ¿no? Porque es lo que decíamos el otro día en la charla que tenía contigo, ¿no? O sea, que hablábamos de las flores, de las plantas, de los árboles, ¿no? Los árboles y las flores siempre están allí, irradiando la luz, ¿no? Que lo que estamos hablando ahora. Y nosotros no nos damos cuenta porque estamos cerrados tanto en nuestras historias, en nuestra mente, en nuestras creencias, en nuestros problemas, pero las flores están brillando allí. O tú estás brillando, o tu compañero está allí siempre para ti. O tus hijos te miran con una cara de amor, ¿no? Sabiendo que eres su madre. Y tú estás tan preocupada que no ves ese amor. Y las cosas están allí para ti, ¿no? Y solamente parar, respirar, que cuesta muchísimo, ¿no? Y comenzar a observarte, esto no lo puede hacer nadie por ti. Es comenzarte a darte cuenta que las cosas están allí, que el amor está allí, ¿no? Y que ahora es el momento de darte cuenta. En cada segundo es el momento de darte cuenta. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo darnos cuenta? Es que todo el rato es lo mismo. Tú cuando me preguntaste, si hay el Festival de la Luz, prepárate algo y tal, estuve como meditando y mirando y al final dije, en el fondo todo el rato nuestra mente piensa, tengo que tener luz, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y en el fondo todo esto es falso, es una ilusión. No tienes que hacer nada, no tienes que hacer ningún esfuerzo, no tienes que ir a ningún sitio. Es todo lo contrario, es nuestra mente, que otra vez nos jode, perdón por la palabra, nuestra mente todo el rato nos está jodiendo, que se está poniendo en un rol que no le toca, que esto yo no digo que uses tu mente y que seas mental y memorices, la mente sirve para muchas cosas, pero para eso no. Y nos está jodiendo otra vez. O sea, no tenemos que hacer nada. Somos luz. O sea, yo estaba hablando contigo y pensando contigo a ver qué voy a hablar en el programa del Festival de la Luz, pero digo, es que no hay nada que hablar, solamente es estar, es cerrar los ojos, respirar y ver tu luz. Y ver la luz que te rodea de tu amante, de tu hijo, del árbol que tienes delante, del río. Ver la luz y ver que tú eres luz. Es que no se ha de hacer nada. Este es el engaño que nos han vendido siempre. ¿Podemos hacer eso ahora? Es decir, con el público que tenemos ahora en vivo, que todos vean la luz que emanan de ellos, la luz... Es que es una decisión de cada uno. Es lo que digo, es simplemente, ni siquiera se cerrar los ojos. Es solamente tomar la decisión interna, que esto yo no lo puedo tomar por nadie, la tengo que tomar yo conmigo. O sea, de realmente abrirme a la luz. Es lo que el otro día, ya te digo, en verano, estaban casi unos amigos en medio del campo, por Gauzín, perdida en Andalucía, en una valle que no hay nadie. Y estaba allí por la noche mirando los árboles y las plantas y decía, y es que te hablan las plantas y no hace falta tomarte nada para darte cuenta de que las plantas, las flores te hablan. Pero es que mi compañero también me da amor. Quizá no me la da la manera que yo estoy acostumbrada a que me lo dé. ¿Vale? Quizás mi hijo no es como yo quiero. Quizá tal cosa... Esto es una confesión en directo. No, no, no es ninguna confesión. Ah, esto es algo en general, no del tuyo. Es la energía de juicio que todo rato la mente está saboteándote y juzgando. Y eso hace como paredes y paredes que hacen que la energía no te lleve. Esa expectativa, ¿no? Esperamos que los demás se comporten de una manera. Adivicios, creencias... Lo que pasa es que eso es... Tú no me amas como yo quiero, ¿no? Hoy, por ejemplo, tenía una paciente, un cliente, que justamente hablábamos de eso, ¿no? De que su marido no es como ella espera y no está recibiendo el amor que ella quiere. Pero es que cada uno ama de diferente manera y no puedes esperar que los demás sean como tú quieres. Ni la vida es como tú quieres. Pero ahora es el momento, aquí y ahora, por eso el título, de tomar una decisión. Y es una decisión tuya, mía. Yo no puedo hacer nada por nadie. Las técnicas que yo enseño y que otra gente enseña, o tomarte, por ejemplo, hay gente que usa las técnicas de las plantas, de las medicinas, ¿no? Hay gente, yo uso, por ejemplo, la meditación y la terapia estructural, que ahora hablaremos, ¿no? Porque, claro, si la energía está bloqueada, es más difícil que te conectes contigo. Entonces, meditación, desbloquearte, las vértebras, todo esto ayuda muchísimo. A que puedas hacer ese ejercicio mejor. Pero el conectarte contigo no está tan lejos de ti, no está en el futuro, no está en los otros. Es erróneo todo esto, esto es falso. Y hasta que no tomamos la decisión de decir, ostras, yo soy el que gobierna mis pensamientos, yo soy el que gobierna mis emociones. Este cuerpo está así porque yo le he dado permiso que esté así. Incluso las entidades, los caminos que tengo cerrados, la mala suerte, todo eso puede cambiarse. Tiene que cambiarse. Y el dolor, tú tienes que tomar la decisión de no tener más dolor en tu vida. Yo he sido una persona que lo he tenido muy jodido en la vida. No quiero hablar de mi vida personal. Pero he tenido la vida no muy fácil, aunque no lo parece. Pero hasta el día que dije, estoy harta, quiero tomar otra decisión en mi vida. Y liberarme de esto, liberarme del dolor. Y desde que tomas esa decisión, los caminos se abren. Bueno, la tienes que tomar tú, nadie la puede tomar por ti. Exacto. De vuelta, desconfiamos mucho en gurús y demás, y como si el gurú decidiera sobre nuestra vida. Eres tú. Es que puntualmente son ayudas que puntualmente te pueden ayudar, pero no siempre. Llega un momento en tu evolución espiritual, en tu camino espiritual, que tienes que tomar otro paso. Y este paso lo debemos de tomar todos. Yo lo he tomado, tú lo estás tomando, todo el mundo lo tiene que tomar. Lo que pasa también, Gemma, que esto lo decimos y es muy bonito y está muy bien, pero es que la mente, si no está entrenada o no la conocemos bien o no estamos acostumbrados, siempre tiende al futuro, al pasado, a creas expectativas. Es decir, es muy difícil tener la mente en el vacío, que es el presente, y que no se vaya de un lado a otro. Claro, ¿cómo entrenar la mente? Sí que eso requiere de un entrenamiento, requiere de algo. Sí, totalmente. No solo digo, toma la decisión, estoy aquí y ahora, ¿no? No, pero eso ayuda mucho. No, no, la mente se produce ya, aunque se vaya, o sea, observa tu mente que se está yendo. Y ya toma la decisión de no apoyarlo más. Observa tu mente que se está yendo. Claro, observarte, por eso hay mucha gente que habla del silencio, de los ayunos. Los ayunos, por ejemplo, no solamente van bien para el cuerpo físico, sino también para la mente. Tú comienzas a hacer un ayuno de varios días y ya verás cómo te va la mente. Te va a mil. Y a veces es peor dejar de pensar, porque claro, el cuerpo comienza a limpiarse y comienza a eliminar toxinas. Y las toxinas tienen relación mucho con pensamientos. Los pensamientos son tóxicos también. Entonces, está todo relacionado, es lo que decimos, a nivel físico, a nivel emocional y a nivel espiritual. Por eso la terapia estructural es tan chula. Porque yo te recoloco las vértebras, te voy ayudando a recolocar las vértebras. Mostremos la columna bien que se vea. Víctor, pincha la columna. Pincha la columna, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo con alguien y tienes un bloqueo. Ahí hay un bloqueo, por ejemplo, hay una vértebra fuera de lugar y seguramente hay un trauma, una emoción bloqueada. Esto avisamos, la columna es de mentira. Sí, totalmente. Bueno, no, yo lo digo más que nada porque... No, pues es que esto a veces pasa en vídeos de YouTube o en Facebook, que estamos en él por todas partes ahora. Quizá ven ahí en una columna y se cree el robot, que es una columna de un ser humano real. Y te meten el vídeo, es que suena así. Bueno, yo cuando voy al aeropuerto, en los de esto de policía, que tengo dos columnas, tengo una grande, me han hecho bromas a veces. Me han hecho bromas y sale por los... Y claro, los hombres me han dicho de ahí que se ve la diferencia por el color. Por el color, que el hueso tiene un color y las de broma tienen otro color. Porque me lo han dicho, me han hecho bromas los de la policía al pasar el rayo X cuando voy a dar cursos fuera. Pues me lo dicen, porque a veces llevo como una mochila para poner la columna. Y me dicen eso, que el color es diferente. Pero bueno, lo que hablábamos, ¿no? Que está todo relacionado. Si tú tienes un bloqueo en una vértebra, la energía no te fluye y en tu vida emocionalmente tampoco te fluye. Entonces, entender que todo está relacionado. Pero tú puedes comenzar a trabajar desde el cuerpo físico o también puedes comenzar a trabajar desde la alimentación o desde el pensamiento o desde la meditación, lo que tú te guste. O comenzar a trabajar en diferentes niveles al mismo tiempo, ¿no? Yo siempre digo, cuando trabajas, cuando haces el curso de terapia estructural y das la terapia a otros. Yo cuando hago, por ejemplo, hoy, que he tenido varios clientes esta mañana, he trabajado con gente, pero también me he trabajado a mí. O sea, esto es súper bonito. Para el que no lo sepa, Gemma, porque nos está siguiendo mucha gente también de, bueno, que no los conocía, que nos está conociendo ahora gracias a este Festival de la Luz. ¿Qué se puede solucionar, arreglar mediante la terapia estructural? Por tu experiencia. Bueno, yo hablaré de lo que a mí me ha ayudado. Para mí la terapia estructural es como una pieza en el puzzle que me faltaba, porque claro, yo ya llevo años meditando, llevo a ser psicóloga, llevo años trabajándome, observándome. Y para mí fue como una pieza más, que siempre lo digo, del fluir de la vida. Porque a mucha gente a veces el fluir, el no poner tanta mente. Porque es lo que tú dices, Alex, muchas veces tú dices, bueno, hago meditación, hago no sé qué, hago no sé cuántos, pero la vida todavía no me acaba de ir bien. Y entonces, muchas veces la terapia estructural lo que te ayuda es a desbloquear, desbloquear traumas, bloqueos, cosas, y ayudas a que la columna fluya otra vez. Y como en la columna hay toda la información, porque en la médula espinal hay toda la información ancestral de todos nuestros ancestros. Bueno, y dicen que la energía, la electricidad recorre la columna. Exacto, exacto. Y somos electricidad, si en la electricidad no hay vida. Y aparte, estamos, el séptimo chakra está conectado y baja toda la energía celestial por la columna vertebral. Y también aquí hay el coxis, ¿vale? El coxis y todo esto, que baja para abajo, ¿vale? Esto baja para abajo y conectarte con la tierra. Entonces, la columna es como el que une la energía celestial con la energía terrenal. Nosotros la hacemos de puente entre la energía del cielo con la energía de la tierra. Y yo siempre digo lo mismo, hemos venido aquí a bajar energía celestial, cada uno la energía celestial que representa, a la tierra. Este es nuestro auténtico trabajo. Y todo el mundo que dice, ay, ¿cuál es mi propósito en la vida? Bueno, cada uno tiene que descubrir cuál es su propósito. Pero todos, en el fondo, tenemos bajar la energía celestial a la tierra. Que no solo es una cuestión física de poder solucionar problemas de espalda, dolores de espalda y demás, sino que puede servir para solucionar problemas que podamos tener con la prosperidad, la abundancia, sentimentales, todo. O sea, te alinea. Todo, todo. Yo trabajo con gente que quiere vender un terreno que no lo está vendiendo, una casa. Sí, esto explícalo, porque alineaste a la columna, creo que era una mujer, que llevaba, bueno, meses, no, años, sin poder vender un piso, y a las dos semanas lo vendió. En el norte de España y también en los Pirineos, gente que, por ahí, por la Seu d'Urge, y gente en Tarragona, gente aquí. No, no, funciona muy bien. Pero no solamente esto, o sea, por ejemplo, tengo gente que trabaja, por ejemplo, de vendedor y quiere vender cosas a día o a Carrefour, y no acaba de vender su producto a ellos o no lo han cogido, o no le contestan el teléfono porque esa gente cuesta mucho que te cojan el teléfono. Hacer la terapia estructural y que le hacen el contrato. O sea, que más vale alinearte a la columna que hacerte un plan de marketing, un plan de negocio. Parece, no, yo no creo esto, yo creo en las dos cosas, porque en este plano se ha de trabajar a nivel físico, a nivel emocional y a nivel espiritual. ¿Tenéis alguien de aquí? Se ha de trabajar todos los planes. ¿Tenéis algún piso por vender o tenéis alguna urgencia en principio? ¿Estáis bien de la espalda? ¿Queréis que Yema os haga terapia estructural? Ahí había una persona que decía que... Sí, no sé si alguien puede venir de producción porque ahora Alex está indispuesto a ver si puede venir alguien y coger el micrófono, o si no, yo mismo, da igual, mira, ya voy yo. Ven, 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 ella, ella. No, no te preocupes, no, ya me ocupo yo. Recordad, siempre quiero a alguien aquí en el estudio, ¿eh? Tiene que haber alguien en el estudio siempre. A ver, vamos a ver. Hola, ¿cómo te llama? Recórdenme el nombre. Fátima. Fátima, Fátima, aquí tienes a Yema. ¿Qué le quieres pedir? Pues, hombre, si me puede mirar la espalda. Yo estoy segura de que lo que otro tengo, por cositas que tengo en la cabeza dándole mente, mente, mente y mente. Tiene siete vértebras fuera de lugar. Siete, ¿vale? Vamos a ver. ¡Muchas gracias. Gracias. Vale, ¿cómo te llamabas? Fátima, ¿no? Dices, vale, mira, te he encontrado siete víctimas fuera del lugar, se han recolocado dos o tres, a veces cuando no se recolocan todas es porque a veces la persona tiene un conflicto activo o todavía no, después te he integrado salud, amor y prosperidad y después te he encontrado el borrador básico, que el borrador básico es emociones imitantes de tus ancestros, que a ellos les sirvieron para sobrevivir, pero a ti te están como bloqueando, jodiendo y no te ayudan a que fluyas, tenías 22.000 emociones limitantes, las he borrado y desactivado y eso hace que la vida no fluya como tú quieres, ni manifiestes lo que tú quieres, sino a veces encuentras saboteos y no acabas de lanzarte a las cosas porque es como programas ancestrales de tus ancestros. Puede ser que esta noche tengas un poco de sueño o estés cansada, ¿vale? Descansa, duerme, respétate porque te he reseteado, ¿vale? He preguntado si te tenía que subir la vibración, sale que no, que está bien la vibración, pero es como que te he sacado un peso, ¿vale? Nada a ti, Fátima, gracias. ¿Alguien más del público quiere...? ¿Sí? Ángela, vamos allá. Gracias, Eva. El cuello. El cuello. Y me cuesta mucho encontrar un trabajo o una nómina que me dé la libertad financiera. Vale, una cosa que os quiero decir a todo el mundo que me escucha y los que estáis aquí, la terapia estructural no es una sola sesión, ¿vale? Como mínimo son cuatro porque es como una cebolla que vas sacando. Yo te voy a comenzar a hacer algo ahora, ¿vale? Y yo te voy a intentar ayudar, pero a veces hasta la tercera o la cuarta yo a veces tengo gente que viene a la consulta y dice oye, que viene varias veces y no noto nada y a lo mejor después a la cuarta o cuando acabas la terapia todo se comienza a mover, ¿vale? Entonces yo no te quiero decir nada, pero yo te voy a hacer una hora, vamos a ver y después tienes mi teléfono y yo te diría, si quieres encontrar trabajo o quieres ponerte en tu lugar a nivel tal y te quieres sacar este dolor, seguro que se va, casi seguro. O sea, porque tengo gente con ciáticas, gente con problemas muy graves, con problemas que se han ido yendo, pero necesito tiempo para trabajar contigo. O sea, realmente la terapia son como mínimo de tres a cuatro sesiones. De acuerdo. Vale, yo te voy a cerrar a una, ¿eh? ¿Vale? Dime otra vez tu nombre. Ángela Lema. Vale, tienes bastante, tienes como doce, tienes dos aquí, tienes bastantes dorsales, ¿te cuesta dormir por la noche? Mucho. Vale, porque tienes bastantes dorsales, tienes como seis fuera de lugar de dorsales y te cuesta dormir por la noche por eso. Después tienes dos o tres cervicales, ¿vale? Que está esa zona de aquí, ¿vale? Vale. Vale, te he hecho varias cosas. Primero de todo, te he subido la vibración, que la tienes muy bajita y eso hace que estabas como a 70 o a 60 y hace que te enganches mucho en la negatividad. Cuando algo es negativo, abres la tele, hablan negativamente, todo te enganchas o alguien tiene problemas, eres como una esponja, absorbes mucho la negatividad. Entonces, te hemos subido a 120, que te enganchas menos en la negatividad, ¿vale? Claro, la idea sería irte manteniendo en esa vibración, porque entonces, aunque el alrededor sea negativo, tú ya no te enganchas. Después te he liberado un karma, un karma de esta vida o de otras vidas, que pueden ser vidas pasadas, vidas futuras o vidas paralelas. Ahí no me meto. Se ha liberado un karma que tenías ahí bastante fuerte. Después, ¿qué más hemos visto? He liberado un karma, he hecho esto. Espera, que te he visto otra cosa. Vale, hemos integrado paz, mucha paz, que tu espíritu, como tienes sed de paz, ¿vale? Y también del transgeneracional, que son patrones familiares heredados, energías de terror, de bebé, cuando eras bebé. Energías de la madre, algo de terror cuando naciste o estabas en la barriga de la madre. A los cuatro meses me quemaron el pie. Te quemaron el pie. Pues te hemos estado limpiando eso. Gracias. No nada. Bueno, vamos a ver, puede ser, te digo lo mismo, puede ser que esa noche tengas sueño, que mañana estés movida, o puede ser que estés mejor ya directamente, o puede ser que no sientas nada. Cada espíritu, cada ser es diferente, cada uno tiene sus cargas y cada uno tiene su proceso. Lo ideal sería que fueras haciéndolo durante un mes que dura la terapia. Te conectas conmigo y vemos. No tiene por qué, pero sientes algo ahora. Ángela, ¿has sentido algo mientras te hacía la sanación? Ahora el cuello lo puedo mover. Lo puedes mover. Mira, recién lo podía. Y sin tocarte, sin hacer ningún masaje y nada. Así es la terapia estructural. Que esto al principio, cuando te lo explican, dices, bueno, esto es ciencia ficción. Pero cuando empiezas a ver los efectos y dices, no, esto funciona, esto funciona. Es un misterio, pero funciona. Y lo fuerte es que todo el mundo que está aquí lo puede aprender. Lo puede aprender y, de hecho, para eso Gemma se mueve por toda España y fuera de España haciendo clases de terapia estructural. Importantes son clases que, como habéis visto, se puede hacer a distancia, pero la clase se tiene que tomar presencial. Sí. Entonces, ahora, por ejemplo, este fin de semana estarás en Mataró, 1 y 2 de octubre. Formación de terapia estructural con Gemma Vila. 2 y 2 y 3 de octubre estarás en Tárrega, aquí en Cataluña también. Y el 10 y 11 de diciembre estarás en Alicante. Sí, sí, sí. Entonces, vamos a decir que si... Entre medio voy a Finlandia, entre medio voy a Suecia, a las Maldivas también vamos a dar un curso ahí. A las Maldivas, está bien. Sí, sí, sí. A las Maldivas. Y al Magic también vamos a estar haciendo terapias. En el Magic también. También. Magic que son los días 11, 12, 13 de noviembre, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí también estaremos nosotros, como medio oficial que somos de Magic Internacional. Hay que decir también que si, por lo que sea, os estáis viendo algún pueblo de España, alguna ciudad, que tenéis un grupito de personas que estáis interesados en hacer un curso, se puede montar también. Nos podéis poner en contacto con Gemma, podéis hacer un curso con ella. El teléfono de Gemma, pues el que veis ahí en pantalla, que ahora me pondré a Víctor para que yo lo pueda decir. Y ahí está, ¿no? Ya estaba allí, pero bueno, eso. Muy bien, gracias, Víctor. El 622-08-2930, 622-08-2930, con el prefijo 34 delante, si le llamáis, escribís, desde fuera de España. 622-08-2930, también la podéis seguir en redes sociales por Aura Gemma Vila. ¿Alguien más del público quiere comprobar los efectos de la terapia, beneficios de la terapia estructural? Y me gustaría hacer una liberación. Haremos una liberación. También, vale, vale. Vamos a hacer una liberación también. ¿Liberación de qué? Es una liberación, es como toda la gente que nos está escuchando y toda la gente que está aquí, al mismo tiempo, sacarle un trauma. Oye, qué bien, qué bueno. ¿Cómo te llamas? Entonces no hace falta que me lo haga ahora. No, sí, sí, sí. Sí, si quieres ir, Alex es el jefe. Que diga lo que él... Pues soy el jefe. Vale. Lo que él diga. A la orden. Bueno, Gemma, yo tengo un dolorcito siempre aquí en el pecho, que yo no sé si es muscular o también porque fumo. Llevo muchos años fumando. Y bueno, y era eso. ¿Cómo te llamas? Susana. A ver, Susana, primero has de entender que todo lo que pasa en el cuerpo es porque hay una emoción detrás. O sea, nuestra mente dice, ah, porque fumo, nuestra mente es porque estoy triste. O sea, siempre buscamos una explicación mental a eso, pero no es así. Es porque hay una emoción detrás que esa emoción, por lo que sea, se te ha quedado ahí bloqueada. ¿Vale? Vamos a intentar sacarla. Puede ser que se saque hoy o que tarde un par de días en irse. ¿Vale? Vale. Muy bien, dime tu nombre completo. Susana Nuño Ortega. Vale. Vale, tienes 11 vértebras fuera de lugar. Vale. Vale. De entrada, te hemos recolocado algunas vértebras. Algunas se han recolocado, otras no. Se han recolocado dos o tres. O sea, que necesitas más trabajo. Después, te ha integrado salud, amor y prosperidad en una nueva vibración. También te ha subido la vibración, que la tenías también muy bajita, que eso hace que absorbas más negatividad. También he encontrado mucha energía de autocastigo, patrones familiares de autocastigo. Autocastigo. Que ya no te viene de ti, sino de tu madre, de tu abuela, de las mujeres de tu familia, de tus ancestras. Como que hay mucho autocastigo y mucha culpabilidad. ¿Vale? Y hemos integrado alegría. Te falta mucha alegría. Es como sed de alegría. Como mucha energía de bloqueo, en quedarte enganchada en la culpabilidad, en el dolor. Mucha energía de victimismo. Pero esto viene mucho por patrones familiares. No es tuyo, es heredado. Que ha sido repitiendo patrones y patrones y patrones. ¿Vale? Vamos a intentar. Estamos liberándolo. Y también te he hecho una revisión básica y te he limpiado el aura aquí. Tú necesitas una limpieza. Tienes la aura rota, la hemos reparado y armonizado los chakras. Vale, pues ya está. Nada, Tí. Puede ser que te encuentres lo mismo que ellas, que te encuentres bien. Puede ser que tardes dos o tres días. ¿No tienes ya? El dolor aquí no lo tengo. ¿No lo tienes ya? ¿Se ha ido? Sí, porque cuando yo respiro fuerte, profundo, es cuando me hincha. Pues la has liberado. Muy bien, me alegro. Y he respirado profundo. ¿Te has tocado? ¿Te has tocado? Sí, sí, sí. Y nada, nada. Nada. Ya me lo ha quitado todo. Pues ya está fuera. Lo que está fuera, está fuera. Ahora, hay una cosa que se llama conflicto activo, que si, por ejemplo, yo a veces me pasa, si me viene alguien que se está separando, por ejemplo, y no está mal, le sacas, pero claro, la semana siguiente ve a su ex otra vez y le crea conflicto, otra vez vuelves a coger eso. Entonces, claro, esto también por eso se tiene que trabajar. Pero si es un dolor, que puede ser del pasado, que es lo que he visto, que es una cosa del pasado que ya está fuera, está fuera. Muy bien. Ya está fuera, ya no lo tendrás más. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias. De nada, a ti. De verdad, ¿eh? Me alegro. Gracias a ti, amiga. Yo creo que ahora ya es momento de vivir una liberación. Vamos a la liberación conjunta. De todos, también los que estáis en casa y los que estamos aquí. Muy bien. Pues es... Os recordamos, Festival de la Luz, ¿eh? Estamos en calle Valencia, 497. Primero que llega, primero que se sienta. No esperéis a la tarde, es que no habrá sitio, os lo digo, por experiencias anteriores. No habrá sitio a la tarde, así que venid ya y guardad vuestro sitio. Y quien se vaya a Sevilla... Muy bien, sí, me gusta. Adelante. Vale. ¿Me dejarás hacer una meditación también o no? Sí, claro. Lo que tú quieras. Vale. Pues no sé si primero hacer la meditación... Pues hacemos primero la meditación y luego la liberación. Yo pensaba que era lo mismo, meditación y liberación. No, no, liberar es liberarte una energía. Sí, pues venga, primero liberación. ¿Qué hacemos? ¿Liberamos primero la energía? Tú eres aprofesional. ¿Qué hacemos primero? ¿Meditación y liberación? Meditación, ya está, no se hable más. Vale, hacemos meditación y después si acaso hacemos una liberación. Vamos allá, perfecto. O podemos hacer al revés. Meditación. Vale, pues vamos a meditar primero, ¿vale? Porque lo que hace la meditación, quiero hablar un momento, la meditación que vamos a hacer. Vamos a poner la espalda recta, vamos a poner las manos encima de las rodillas, ¿vale? Y es una meditación que hace que trabaja la energía del séptimo chakra, conectarte con la energía cósmica y la energía de la tierra, ¿vale? Entonces, cuando nosotros meditamos, acabamos de meditar y tenemos una buena meditación, nuestra vibración está a 300 de vibración. Estamos a 300 mega, ¿vale? Entonces, ahí en esa vibración no te enganchas a la negatividad, no tienes pensamientos negativos, al revés. Después de la meditación es un muy buen momento para crear, para manifestar, para hacer cosas, ¿no? Entonces, vamos a comenzar la meditación. Vamos a cerrar los ojos. Y vamos a coger aire y dejar ir. Cogemos aire, cogemos luz. Y al dejar ir, lo dejamos ir. Cogemos aire y vamos viendo cómo este aire entra por las fosas nasales, por la tráquea, los pulmones. Y va al corriente sanguíneo. Inspiramos y cogemos luz, cogemos amor, cogemos vida, cogemos oxígeno. Y vamos viendo cómo esta luz, este oxígeno, va a la tráquea, los alveolos, los pulmones y corriente sanguíneo. Y poco a poco vamos viendo cómo esta luz se va expandiendo por el cuerpo físico. Se va expandiendo, se va expandiendo célula por célula. Cogemos aire, cada uno a su ritmo. Y no tenemos que hacer nada, solo respirar y dejar ir. Poniendo atención a la respiración. Poniendo atención a la respiración. Sentimos las plantas de los pies que tocan la tierra, la madre tierra. Saludamos a la tierra. Inspiramos, cogemos vida, cogemos amor y dejamos ir. Y al dejar ir, dejamos que toda la energía vaya a la tierra como hojas que caen de los árboles. Todo lo que ya no nos necesitamos, todo lo que nos pesa, todas las cargas, todos los bloqueos. Venimos, van cayendo a la madre tierra, los dejamos ir. Y no tenemos que hacer nada, solo respirar. Llamamos a nuestra aura que se acerque a nuestro cuerpo físico. Y continuamos respirando. Y vamos viendo como esta luz, este oxígeno va entrando en los pulmones, en el corriente sanguíneo. Y cada célula de tu cuerpo se va expandiendo esa luz. Y cada vez se va expandiendo más, cada célula va brillando por sí sola. Los órganos, las venas, los capilares, los huesos. Todo se va volviendo blanco, dorado. Todo tu cuerpo como si fuera una botella de cristal dorada. Va brillando. Y respiramos. Y poco a poco vamos viendo todo nuestro cuerpo iluminado. Siendo un sol. Sentimos en las puntas de los dedos luz. Mucha energía. Y ahora simplemente cogemos nuestras manos y enviamos esa luz a nuestra vida. Vemos el día de hoy, enviamos luz. Vemos la semana que nos espera, enviamos luz. Enviamos luz a nuestra casa. Donde dormimos, donde comemos. Incluso nos podemos atrever a enviar luz al planeta en general. Todo lo que está pasando en el norte de Europa, enviamos luz. Todo lo que está pasando en Ucrania, enviamos luz. Todos los pensamientos que nos vienen, enviamos luz. Al planeta en general, enviamos luz. Y vamos viendo que todo nuestro ser es pura luz. Y simplemente va irradiando esa luz a través de nuestros pensamientos. Somos como un gran sol que ilumina a nuestro alrededor. Y simplemente lo que tenemos que hacer es respirar, coger aire y dejar ir. Ahora creamos un espejo delante de nosotros. Y sin abrir los ojos, nos miramos a nivel energético en ese espejo. Y vemos lo maravilloso que somos. Lo bello que somos. Y la luz que realmente somos. Vemos el ser, el espíritu, el alma en este cuerpo. Y vemos esa luz y ese potencial que los demás nos ven. Simplemente sentimos y vemos a nivel energético quién somos. Y si podemos, nos abrazamos a ese espejo, nos abrazamos a quien somos. Y el espejo se vuelve líquido, se deshace. Y simplemente nos abrazamos físicamente, nos cogemos a nuestros hombros y nos abrazamos. Y nos abrazamos. Y nos damos un abrazo a nosotros mismos. Nos cogemos, nos cogemos nuestros hombros con las manos y nos abrazamos. Respiramos muy profundamente, nos abrazamos. Respiramos muy profundamente, abrazados. Y coges el máximo de oxígeno, la máxima luz y después simplemente te aprietas, te abrazas. Y sientes esa luz que es para ti y dejas que esa luz vaya a ti, dentro de ti, a tus células, a tus órganos, a tus huesos, a tus articulaciones, a tu mente, a tus pensamientos, a tu columna vertebral, a tu espina dorsal. Muy bien. Y ahora pones las manos otra vez en tus rodillas. Sientes la energía. Ves ahora quién eres. Y ahora vas a crear un gran sol dorado encima de tu cabeza. Vas a poner un imán y vas a llamar a toda la energía que has dejado esparcida en lugares, en personas, en cosas. Que vuelva a ti de forma purificada. Y vas viendo poco a poco este sol dorado, como se va llenando cada vez más grande, más grande, más grande, más grande. Y cae sobre ti como si fuera chocolate caliente. Cae encima de tu cara. Tus hombros, todas tus vértebras. Vas sintiendo poco a poco como va cayendo ese sol dorado. Y vas viendo como baja por tus pulmones, pecho, vértebra por vértebra, rodillas, caderas, piernas, pies. Hasta 20 centímetros debajo de tus pies. Y este estado que estás ahora es tu estado natural de tu ser. Pones atención a la respiración. Sientes la energía que has generado. Y vas a juntar las manos a mitad del pecho, juntando las manos, las palmas de las manos en el corazón. Y ahora simplemente pides un deseo. Pones un pensamiento de algo que quieres que se realice. Pones esa energía allí. Y muy suavemente pones luz. Y poco a poco irás abriendo los ojos, moviendo las manos, los pies. Y volviendo aquí y ahora, toma de tu tiempo, como respirando profundamente. Muy bien. ¿Cómo estáis? ¿Qué? ¿Cómo os sentís? ¿Bien? Gemma, nos hemos quedado sin tiempo. Ya haremos la liberación otro día, como vienes habitualmente al programa. Es muy rápido. Es así, ¿eh? Es así. Es así. Pero en un minuto menos. Venga, va. Venga, va. Liberación. Que la gente que me está escuchando, si nota que tiene algún dolor en alguna parte, ¿vale? Cerra tu momento los ojos, lo vas a quedar después de la meditación. ¿Hay alguien que tiene alguna resistencia en algún sitio? ¿Y si la hay ya la vencerá? No, simplemente. Resistencia. Rápido. Ponga esas manos, cerra los ojos, pon las manos en ese lugar. ¿Vale? Pensad qué situación era que tenías ese dolor. Pensad cuándo era, cuándo eras pequeño, cuándo eras mayor, si ha habido algún trauma, ha habido algún momento que tenías, si te viene alguna imagen de cuando tenías ese dolor. Poner la mano ahí, un momento. ¿Vale? Abrir un momento los ojos. Abrirlos. ¿Vale? Entender que, lo que he dicho antes, que siempre que tenemos un dolor físico, sacar la mano un momento. Siempre que tenemos un dolor físico hay una emoción detrás. ¿Vale? Y ahora volvete a poner la mano y mirad cómo está. ¿Se ha mejorado o no? ¿Está mejor? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo está? ¿Sí? ¿Cómo estáis aquí callados? ¿Sí? Bueno, la gente que me escuche, pues simplemente decir que puede ser que se haya ido o quizás haya disminuido. Y simplemente deciros que si no se ha ido, esta noche, cuando vayáis a dormir, mañana estaréis mejor. Muchas gracias. Gracias, Gemma. Y bueno, repito, repito, gracias, repito, que esto lo puede aprender cualquier persona, que estoy aquí para enseñarlo y que depende ya de ti que tomes esa decisión. Pues ahí tenéis el teléfono de Gemma, 622-08-2930. Este fin de semana ya estará en Mataró y próximamente también en otras ciudades de España. Gemma, gracias por estar en el Descomunica. ¡Gracias!